Iniciaste esa travesía ya hace un tiempo, poco a poco. Concluir esta jornada se veía como una meta lejana. Pero lentamente, con constancia, esfuerzo, apoyo y siempre dando más de ti mismo, lo lograste. Creciste y avanzaste paso a paso. Tus ideas se hicieron realidad conforme te acercabas al objetivo. Continuaste evolucionando hasta llegar al final. Tal vez, sin darte cuenta, fue que construiste algo, algo muy importante. No solo has edificado una persona, has forjado a la Ibero Puebla. Desde el primer día hasta hoy. Crecimos juntos, cambiamos, aprendimos y mejoramos. Eres el ejemplo de que no solo basta ser el mejor estudiante. Somos agentes de cambio. Somos los mejores para el mundo. Felicidades egresados, Ibero Puebla.